Hola, bienvenidos a una nueva edición de Estilo Humano. Esta semana vamos a hablar sobre el tema de los estampados, que en lo particular me encanta. Los estampados han sido desde el principio de los tiempos una manera de mostrar arte y de mostrar también la personalidad y mandar un mensaje, básicamente. Había una técnica, por ejemplo, que se llama el batik, que básicamente viene del japonés ambatik, que significa retocar, escribir y dibujar. Luego en Egipto se conoce 23, más o menos, hace 29 años después de Cristo, utilizaban también una técnica muy parecida al batik, pero también utilizaban cilindros de madera que estaban pintados para pasarla sobre tela y así también poder estampar. También se conoce, por ejemplo, que en Europa, en el año más o menos 1440, había una familia que se llaman los Todd Rockers en Alemania, que eran los que eran conocidos como los estampadores de textil, porque también utilizaban el primer récord que se tiene en el siglo XIV en Francia de los cilindros que se utilizaban para poder estampar. Pero fue recién un escocés llamado Jamie Bell, en el año 1873, que inventa específicamente el cilindro que ella tiene como una especie de grabado para poder entonces estampar de manera correcta. Y luego, obviamente, con la llegada de la Revolución Industrial, todo eso cambió. Así que básicamente ese proceso ha sido una manera de poder dibujar las telas y poder contar una historia con el vestuario. Y hoy en día, obviamente, se utiliza de todo tipo de cosas, de todo tipo de manera, inclusive casi todos los estampados que vemos hoy en día, ya sea el floral, ya sea el Vichy o el Gingham con el que tengo puesto, o el náutico, por ejemplo, de rayas horizontales. Tiene una historia sumamente interesante que vamos a ver en el programa de hoy. Y luego también vamos a ver cómo podemos mezclar los estampados, que es algo que casi todo el mundo me pregunta, y también cómo utilizarlo en tu tipo de cuerpo. Un estampado que en lo personal me encanta, me parece que se ve súper chic, es el de rayas horizontales, o el que se dice de origen náutico. Se dice origen náutico porque tiene una razón de ser, pero antes de eso, inclusive, la iglesia había prohibido utilizar todo tipo de rayas, inclusive hasta colores vivos, en las rayas, que básicamente decía que confundían la visión y por eso la inmoralidad. Ese estilo de estampado estaba completamente prohibido por la iglesia. Tanto así que en la época medieval se utilizaba más que todo, y también lo vemos hoy en día, con los prisioneros, y también con las personas que eran condenadas, con las prostitutas, básicamente las personas que no eran vistas bien en sociedad utilizaban entonces las rayas, ya sea verticales o horizontales, pero especialmente horizontales. Y así a los siglos XVI hasta el siglo XVIII empezó a verse como algo mucho más chic, la aristocracia empezó a utilizarla, y aquellos que eran aristócratas u burgueses utilizaban rayas verticales, y los que eran sirvientes utilizaban rayas horizontales. Hacia el 1849, la reina Victoria visitó a su hijo Charles Edward, de marinero con rayas, y eso fue el furor completo. Después los marineros franceses a mediados del siglo XIX empezaban a utilizar rayas blancas y azules en su vestuario por diferentes razones. Número uno, las rayas horizontales blancas y azules, 21, significaban las victorias que tuvo Napoleón, y tenían que tener un centímetro de ancho las azules y el doble para las blancas. También utilizaban este tipo de estampado blanco y azul para diferenciarlo si alguien se caía al mar, podían saber que era uno de ellos, porque utilizaban pantalones blancos y otras cosas, pero las rayas, especialmente el blanco, que era muy reflector, pudo ser utilizado para poder diferenciar y sabían que eran de la marina francesa. Así que utilizaban este tipo de rayas por esas dos razones, y Coco Chanel en el año 1917 lo vio, le pareció fabuloso, y como es la precursora de muchas de las tendencias que vemos hoy en día, empezaron a utilizarla entonces en los vestidos de baño. Ella lo puso y dijo, me encanta, me parece súper original, me parece súper lindo, así que vamos a empezar a vender. Picasso, por ejemplo, utilizó las rayas horizontales como parte de su uniforme, al igual que Andy Warhol, y también después celebridades como Audrey Hepburn, y Pardot, y todas lo empezaron a ser súper popular. Y de ahí, obviamente hoy en día, lo utilizamos casi siempre, en lo personal me encanta. Tiene una connotación náutica o marina por los marinos franceses, pero sí se tiene esa idea de que las rayas horizontales, especialmente blanco y negro, tienen que ver con los presos, porque viene de esta teoría de la época medieval, pero obviamente pienso que eso puede ser la diferenciación. Blanco y negro capaz tiene una connotación más de preso, y blanco y azul tiene una connotación, y también un poquito de rojo más náutico. Y después de conocer la historia de las rayas náuticas, o en teoría horizontales, estamos aquí viendo todas las opciones que existen en Conway, porque no solamente está la tradicional, como el que tengo puesto yo, o el que uno recuerda a los marineros, sino también en aplicaciones, están también con otros estampados, también en faldas, en pantalones, en aplicaciones de la ropa, verticales, horizontales, diagonales, en verdad hay varias opciones de este look más tipo náutico tradicional, y aquí estamos con varias opciones. Y antes de empezar a hablar sobre las combinaciones de estampados con los náuticos, vamos a ver piezas que ya tienen toda esa mezcla de estampados, el mismo print. Por ejemplo, esta. Me encanta porque tiene flores y tiene rayas ya juntas, súper, súper linda. Ahí se puede ver como la mezcla de colores, el hecho de tener un blanco y blanco, automáticamente el ojo se siente cómodo, y tiene flores y rayas a la misma vez. También me fascinó, me parece súper cute, tiene las rayas tradicionales más náuticas, pero aparte tiene estos elementos súper cute de los cactus, que están súper de moda ahorita, o sea que otro tipo de estampado por encima, tipo naturaleza. Y empezando sobre las combinaciones, vamos a ver primero los rayas que son verticales, que son buenísimas para alargar las piernas. Si eres una persona que tiene caderas un poquito más anchas o que eres un tanto bajita, este tipo de pantalón es buenísimo. Y lo mezclas, por ejemplo, con este de Poké Loss. ¿Por qué funciona? Porque son dos figuras geométricas completamente diferentes, pero tienen colores en común y también los mismos tamaños de los estampados no son tan diferentes. O sea, por ejemplo, no es que estos lunares son exageradamente grandes, al igual que las rayas del pantalón, sino que se combinan visualmente correctamente. El tamaño de los estampados es muy importante, al igual que el color. Entonces, de esta manera tienes una figura un poco más redonda en la parte de arriba, pero tienes estos pantalones que son súper favorecedores en la parte de abajo. Esta otra opción me encantó porque son aplicaciones náuticas y no una pieza completamente náutica. Aquí tienes este top súper cute, es perfecto inclusive para las chicas que necesitan agrandar sus hombros y tiene entonces el toque náutico en los hombros. Y me encanta porque lo puedes combinar con esta falda que es de cuadros, pero como tiene también tonos en común entre el rojo y el blanco, se ve súper súper lindo junto. Otra manera chévere de poder mezclar estampados y mezclar diferentes figuras geométricas, pero que se vea bonito al lojo y que se vea placentero porque los colores son similares y los estampados también conchocan en sus tamaños. seguido vamos entonces al print de leopardo que en lo particular me encanta en especial en los zapatos pero aquí se ve súper lindo con esta falda también blanco y negro y también en forma vertical. Esta falda es sumamente favorecedora para chicas que quieren hacer su parte de abajo un poco más esbelta especialmente porque tiene este medio cinturón aquí doblez y me encanta cómo se ve con este print de leopardo porque funciona nuevamente porque tiene colores en común y porque obviamente también los estampados no chocan uno con el otro en cuanto a tamaño. Es una cuestión visual. Súper cute. Este top es súper favorecedor. Y por último uno un poquito más arriesgado que es esta falda súper linda con vuelos abajo y también que tiene un poquito o sea que es también vertical y me encantó con este blazer que es tipo capa súper lindo y lo que combina más que todo son obviamente los colores que tiene en común el hecho de que tiene celeste y blanco en común por más de que es completamente diferente la textura es completamente diferente la forma los colores se mezclan muy bonitos entre sí y por eso se ve linda la combinación. Te pones esto con un t-shirt blanco por abajo y estás lista y lo chévere como siempre digo es que triplicas tu closet porque obviamente estas son piezas que podrías utilizar con otras cosas pero al mezclarlas juntas o inclusive con tonos lisos y al mezclarlas juntas puedes utilizarlas de diferentes maneras. Bueno el print tipo náutico que en verdad como vemos hay diferentes versiones hoy en día es súper versátil es súper elegante hay tonos tanto para personas de colorimetría fría como también cálida el truco es poder mezclarlo correctamente y según tu tipo de cuerpo y aquí en Conway tienen montones de opciones. con un t-shirt y aquí en Conway con un t-shirt Y para no dejar el tema de la belleza de lado, el estampado o los prints que tenemos y nos ponemos hoy en día en las uñas, que hoy en día está súper de moda, también tiene bastante historia. Hemos hablado anteriormente de los pintagüñas, pero ese es otro tema. Aunque en verdad eso de estar poniéndose color en las uñas sabemos que existe desde principios de los tiempos. En China, 3.000 años antes de Cristo, se ponían diferentes tipos de tonalidades en las uñas y se las dejaban también súper largas, entre 10 y 13 centímetros de largo y se ponían todo tipo de materiales de madera, bambú y piedras preciosas, que es una especie como de estampar más o menos las uñas. En Egipto también se pintaban con jena e inclusive así diferenciaban las clases sociales. Las jenas más oscuras eran para las clases sociales altas y las uñas o pintados claritos eran para los hirientes o los esclavos de las clases sociales más bajas. En las tribus indígenas también se pintaban todo el tipo de estampados con jena, pero principalmente los incas se pintaban águilas en sus uñas. No sabemos muy bien cómo hacían todo eso con poca técnica o poca tecnología en realidad, pero lo lograban y eran hermosos. Hasta el siglo XIX empiezan a sacar lo que se llamaba como el palito de naranja, que es lo que conocemos hoy en día para hacer el manicure y todos los artefactos que se usa para hacer el manicure. Hoy en día obviamente para pintar las uñas de manera un poco más interesante, tanto así que el primer salón de belleza en Estados Unidos nació en el año 1917 con una chica del apellido Frederick. Así que obviamente toda esta cultura de pintarse las uñas de una manera mucho más estricta básicamente, por decirlo de esa manera, o mucho más puntual en vez de utilizarse. En los años 30 y 40 el primer diseño que se conoce es el de media luna, que básicamente era dejando la parte del medio de la uña sin pintar y alrededor, sí que a mí me encanta, es muy estilo los años 40. Pero recién en el año 1970, un señor llamado Jeff Pink en París inventa el French manicure, que creo que es lo que más conocido hoy en día como la uña pintada de manera diferente y con algún tipo de geometría, que es básicamente cuando tienes la puntita pintada de blanco y el resto de la uña de otro color. De ahí obviamente han surgido todo tipo de cosas, en los años 60 también las chicas se pintaban florecitas y cosas más interesantes, pero hoy en día creo que en los últimos 5 o 6 años ha sido como el auge completo de hacerse todo tipo de estampados y de texturas en las uñas, particularmente por la tecnología que existe, hoy en día que lo hace mucho más fácil para las chicas, tanto con las uñas de gel como también las uñas postizas, ya no es algo tan complicado o que se daña muy rápidamente y por eso las chicas lo hacen mucho más hoy en día. ¿Qué más que ir a 10 uñas para poder conocer las nuevas tendencias que hay en estampados o diseños en las uñas? ¡Veamos! Y como vimos en la parte histórica, las uñas que estuvieron pintadas de algún tipo de estampado hasta el principio de los tiempos y estamos en de uñas de viaporras para poder ver todas las técnicas que tienen diferentes de algún tipo de estampado, ya sea con sello, ya sea estampados mismos, dibujitos, tienen de todo súper chévere para que vaya con tu estilo y tu personalidad. ¡Veamos! Hola, mi nombre es Tracy, soy técnica de uñas de viaporras y hoy vamos a hablar de los diseños de estamping y los foil. Algunos diseños de uñas que están de moda para que aprendan a usarlos. Son muy bonitos, modernos y versátiles. Tenemos también los diseños con estamping. Los diseños vienen impresos en estas placas, hay de metal, de plástico. Vienen con esta tarjeta y vienen con estos estamping. Entonces, ponemos el esmalte de uñas, corremos con la tarjeta y antes que se seque, ponemos el estamping y lo colocamos en la uña esmaltada y ya esperamos que se seque un poquito y le pasamos brillo. La técnica con foil son unos papelitos que se adhieren con una goma especial. Se pone en la uña, puede ser la uña esmaltada, con esmalte natural o permanente y se espera que la goma se seque, luego pegamos el papelito y queda el estamping. Es fácil. Y una capa de brillo. Podemos hacer diseños estampados con gel pine, que son unas pinturitas en gel como si fueran acrílicas, pinturas acrílicas también, esmaltes. Solamente necesitaremos un pincel liner, que es un pincel delgadito y eso sería todo. Están cordialmente invitados a Duñez de Viaporra, frente al parque Omar, en la plaza Leda Con, arriba de Atanasio. Chicas y chicos, los esperamos. Un print que la gente asocia mucho con el tema hippie es el paisley. En la persona me encanta, hoy en día se ve mucho todavía y se ve más que todo en ese tipo de particular ropa que te recuerda a los años 70 y lo demás, pero en realidad tiene un origen súper antiguo, tiene un origen en Persia. Se utilizaba más que todo en decoraciones, en la vestimenta y que mucha gente recuerda como si fuera un gran signo de coma, básicamente por la forma que tiene. Después pasó a India y se utilizaba más que todo también en las alfombras persas en India y por eso los soldados británicos que estaban en India lo llevaron a Inglaterra y ahí fue donde se empezó a ser mucho más famoso. Tanto así que en el pueblo llamado paisley se empezó entonces a estampar y utilizar este tipo de print en casi todo y empezaron a imitarlo en sedas y en diferentes tipos de algodones. En 1940 en Marsella que se empezó a hacer el print de manera masiva y entonces después de ahí, obviamente, como digo, en los años 60 y 70 fue su auge completo con el look así más hippie y por su, obviamente, su background de India y oriental. Así que todas las personas que estaban conectadas con este tema de India y el tema espiritual veían el paisley como esa conexión. Así que por eso es que hoy en día hacemos esa connotación de que utilizar este tipo de print es algo un poco más oriental, un poco más espiritual, un poco más hippie. En lo personal me parece súper chévere, especialmente en la decoración de las casas. Me encantan los vestidos, por ejemplo, largos con este tipo de print y sin diferentes tonalidades. Por lo general se ven casi siempre entre rojos, morados y amarillos pero también con mezclas de verdes, azules, blancos, se ven súper, súper lindos. ¿Cómo describirías este tipo de estampado? ¿Una lágrima, una gota de agua tumbada, una hoja, una cuma? Lo llames como lo llames, es el dibujo característico del paisley o la cashimera. El estampado se hizo famoso a raíz de las pashminas de lana de cashemera, una prenda de lujo que se teje en esta región del norte de la India, desde tiempos inmemorables. A finales del siglo XVIII, viajeros, exploradores y soldados y miembros de la compañía británica de las Indias la descubrieron y seducidos por su belleza la importaron a Europa, como vimos en nuestra parte histórica. Durante los siglos XVIII y XIX, uno de los mayores productores de chales de Europa se encontró en la ciudad de Paisley, como vimos también en la parte histórica, en Escocia. De ahí el mundo clozajón lo conoció como Paisley. Su significado es que buscaron el misticismo de las civilizaciones orientales. Se dice que en el sánscrito el diseño es conocido como man kolam y se relaciona con el hinduismo. Representa, por ejemplo, un mango estilizado, símbolo de propicio y lo favorable de la vida, y se relaciona con Sri Ganesha. Según algunos estudiosos, el nombre es boté y es la versión estilizada de un arreglo floral y un ciprés, como también vimos en la parte histórica, es un símbolo de la vida y la eternidad. Una última teoría explica su forma afirmando que el diseño es una representación de la sanguijuela. El señor Paisley a menudo parece incorporar embarazadas sanguijuelas y una cavidad corporal que contiene sanguijuelas. Bebes, bueno, es muy atractivo esa idea. En el siglo XX se hizo muy popular en los años 70, en la época hippie, y suele asociarse con el verano del amor del 67, o sea, entre 60 y 70, con la cultura psicodélica y con la espiritualidad que los Beatles trajeron a Occidente tras su viaje a la India. John Lennon era dueño de un Rolls Royals pintado con el diseño de Kashimira o Paisley. Hoy en día, casas de diseño como Hetro utilizan mucho de estampado, en especial para vestimenta masculina. Pero como vemos aquí en Conway, hay muchísimos modelos muy modernos y para todos los gustos y de todos los precios. ¡Gracias! Otro print que es muy lindo, que llevo puesto y que me encanta, es el de Gingham au Vichy, que básicamente nace en la ciudad de Vichy, en Francia, y por eso se le llama así, que era un bailiario y también la sede del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Empezó a utilizarse en el área de la Provence, en Francia, que utilizaba más que todo para lo que eran manteles, cosas del hogar, servilletas, y por eso lo conocemos como el print de picnic hoy en día. Pero hacia mediados del siglo XX, en el año 1959, Brigitte Bardot se casó con un vestido de gingham, más o menos como este rosado, hecho por el diseñador Jack Estelle, y se hizo famoso en todo el mundo. Y ahí fue cuando se empezó a utilizar más que todo este tipo de print en la ropa, en las camisas, en los pantalones más que todo en los años 50 y 60, en las faldas, y no solamente como utilizaba en el siglo XVII en Francia para los manteles, los picnics y las servilletas. Aunque este print más que todo se ve y se utiliza mucho más para cosas del hogar. En lo personal me encanta, casi siempre el print este tiene la base blanca, y luego se le ponen tonos como azules, negros y pasteles, y a veces rojos también, por encima y por eso resalta tanto. Es un look súper lindo, súper retro, súper suave, súper fácil de combinar también con otros estampados. Su origen es muy discutido en muchísimas culturas y países que quieren apuntarse al tanto de su creación. El más probable es asiático, de Malasia o India, y fue traído a Europa probablemente por los comerciantes de las colonias. De hecho, en inglés, su nombre es Gingam, y la palabra parece derivar de la palabra malaya, Gengang, y significa rayado, que sería adaptada, por los comerciantes holandeses. En el siglo XVIII, los holandeses comenzaron a fabricar su propio Gingam en Manchester, Inglaterra, donde los cuadriculados se hicieron populares. Debido a que esta tela es muy ligera, se utilizó sobre todo en la confección de ropa de cama y otros artículos para el hogar. Hoy en día obviamente lo vemos por todos lados, en especial mucho en la ropa, pero aquí vamos a ver ejemplos súper lindos de cómo el Gingam o Vichy puede ser utilizado en la decoración en el día a día, y mezclado de manera correcta puede verse hasta muy elegante. Otro estampado que es muy popular, especialmente en nuestro país, es el de flores. Y empezó en el siglo XVII básicamente como una inspiración, uno que venía del oriente, pero también en la naturaleza. Hacia el siglo XVIII se vuelve mucho más rococó, obviamente como vemos en más o menos 1700, con María Antonieta, todo era mucho más exagerado. Las flores pasaron a ser súper exageradas y súper grandes en la ropa de todos los colores posibles. Anteriormente más que todo se inspiraban en la madre selva, en los claveles, en las fresias, y hacia el siglo XVII eran mucho más grandes y rosas y cosas mucho más llamativas. Luego viene el romanticismo del siglo XIX y regresan entonces a las florecitas más pequeñas, más delicadas, los tonos mucho más pasteles, inclusive los hombres, que en la época rococó utilizaban los estampados súper grandes y súper fuertes en la ropa por fuera. En la época del romanticismo lo utilizaban más que todo con flores pequeñas en sus chalecos, era como una manera de un detalle súper lindo. Luego a principios del siglo XX puede poder ser famoso con sus florecitas, que eran muy delicadas y muy lindas, muy al estilo de inicio del siglo XX. Y luego hacia los años 60, con el Liberty Print, que era el Flower Power, que es lo que conocemos más como los años 60, obviamente las flores tuvieron su encanto mayor. Ya no eran tan parecidas con las flores tradicionales, sino más como este print súper colorido y súper diferente a las flores que vemos en la naturaleza. Algo que mucha gente me pregunta es cómo pueden mezclar inclusive diferentes tipos de estampados de flores juntos. Alguien que quiere ponerse una camisa con una falda de flores o que quiera utilizarlo inclusive en la decoración de su casa. Hay truquitos, al igual que los truquitos de los estampados para mezclarlos. Veamos. Sabemos que las mujeres tenemos diferentes tipos de cuerpo. No es algo exacto, una ciencia exacta, pero sí es una cuestión de proporción y básicamente una proporción visual. Y obviamente los estampados son súper importantes para eso, disimular y también sacar provecho de esa parte de tu grupo que tienes. También es una cuestión visual y de geometría. Por ejemplo, si eres pera, que se dice que tiene la parte de abajo un poco más amplia y la parte de arriba un poco más pequeña, lo ideal es utilizar obviamente estampados más grandes, en especial los que son horizontales en la parte de arriba, como por ejemplo, esto. Las líneas son delgaditas, pueden ser un poco más gruesas, por ejemplo, como el mío, pero aquí tienen mucho pasando, básicamente, en la parte de arriba. Así que si te pones algo así, con un pantalón negro abajo, por ejemplo, o un pantalón de rayas verticales abajo, vas a hacer que la parte de arriba se vea mucho más grande y la parte de abajo un poco más pequeña. Si eres, por ejemplo, triángulo invertido, que es lo opuesto, lo ideal es tener la parte de abajo con colores más claros y también con estampados más grandes, lo opuesto alrededor. O sea que, por ejemplo, algo como esto, que ves que tiene blanco a los lados, tiene las flores bien grandes, así que hace que la parte de abajo se vea un poquito más ancha y en la parte de arriba te pones cosas, entonces queda que tus hombros se vean un poquito más pequeños. Las chicas que tienen la Hourglass Figure pueden utilizar básicamente todo lo que quieran porque tienen una proporción bastante buena de su busto, de su cadera, de su cintura y bueno, en lo personal recomendaría utilizarlo como esto, que es algo de las cosas más difíciles porque tiene hombreras, tiene el cuello cerrado, es cortito, o sea que en verdad si tienes mucho gusto o si tienes un poco de barriga o si tienes los hombros muy anchos no lo puedes utilizar. También le quedaría muy bien a una chica con cuerpo tipo pera. Como podemos ver, los prints forman una parte esencial a la hora de poder jugar con nuestras curvas y obviamente mezclarlo de la manera correcta puede ser súper lindo, pero no mezclarlo de la manera correcta puede ser catastrófico. Y bueno, ya saben que en Conway hay todo tipo de estampados que son buenísimos para poder utilizar los diferentes tipos de cuerpo y puedes acentuar tus atributos y también puedes esconder esas cositas que quizás no nos hacen sentir tan cómodas y también mezclarlos de la manera correcta. Y este fue todo nuestro programa acerca del tema de los estampados. Obviamente hay mucho más cabrales, mucho más estampados interesantes, pero escogimos estos que nos parecen que son los que vemos en el día a día, ya sea en la decoración o nuestra ropa. Así que aprender a utilizarlos y también conocer su origen es muy importante. Nos vemos entonces en una próxima edición de Estilo Humano. Mi nombre es Debbie Kuczynki. Hasta la próxima.